Los dirigentes políticos que hacen parte de la Coalición de la Esperanza, conformada por Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo, la Alianza Verde y otros, le enviaron al Gobierno Nacional una propuesta para ajustar la reforma tributaria. En dicha iniciativa, esta alianza política pide, entre otras cosas, que se suspenda la compra de aviones para la Fuerza Aérea por alrededor de 14 billones de pesos y que esos recursos sean utilizados para atender la pandemia. En ese sentido, indican que se debe implementar un plan de austeridad en el gasto público y que se piense en la posibilidad de derogar la ley de financiamiento aprobada en 2019. El ministro del Interior, Daniel Palacios, confirmó que el Gobierno ya recibió esta proposición y que la misma será estudiada. También anunció que convocarán a una reunión con los precandidatos que hacen parte de esta Coalición de la Esperanza. Tuvimos una conversación con los partidos de gobierno, estaremos hablando con los partidos independientes, estamos avanzando en esas aproximaciones, lo mismo estamos haciendo con los partidos de oposición para adelantar la conversación con ellos, señaló Palacios. Dijo que dialogarán con los sindicatos, las centrales obreras, el sector de la educación, el transporte, el sector de la agricultura, para tener esa conversación con todos los sectores. Aún no se conoce si el Gobierno Nacional aceptará la propuesta hecha por los miembros de la Coalición de la Esperanza, pero lo que sí espera es construir una reforma tributaria acertada con la mayor cantidad de sectores posibles.